Buenos días, por aquí estamos, ¿qué creen?, detenidos y desmañanados, nos paró la policía amiguitos, amaneciendo, bueno ni amanece, todavía está oscurito y aquí estamos esperando a que nos chequen, nos están revisando, de hecho vamos en camino a Oklahoma, les cuento y pues como que veníamos un poquito duro, nos dijo el policía que veníamos a cuánto, a 80 y aquí es cuánto, 65, pero es que no miramos, normalmente tienen pues avisos donde nos dicen el speed limit de la carretera, pero aquí la verdad yo no he visto ni uno y pues como todos van duro, pues mi esposo iba según, pues al nivel de todos los carros, ¿no?, pero resulta que no, que nosotros íbamos pero duros o no sé, la verdad no sé, yo no sentí el speed limit, pero bueno, eso está pasando, así que ahorita nos están checando, no sé si se ve la patrulla por ahí, miren, no tiene las luces prendidas así en, sí, solamente nos alumbró como con un faro, porque como está oscuro, pero ahorita estamos esperando que nos traigan el ticket, por exceso de velocidad, pero bueno, luego seguimos platicando, oigan amigos, pues ya pasamos el susto, ¿qué creen?, nos metieron ticket, nos pasamos con 10 millas, ¿no?, 10 millas nos dijeron, con 10 millas, no nos dimos cuenta, lo que pasa es que pues estaba oscuro, que todos los carros íbamos al mismo, pues al mismo speed limit, pero pues nos tocó la bolita, nos tocó a nosotros, ni modo, y pues ya gracias a Dios ya vamos en camino, y ahorita como les dije, pues vamos a Oklahoma, de hecho nos pusimos de acuerdo apenas anoche, no teníamos el plan de ir, pero como ya se van a terminar las vacaciones, ya el lunes regresan los muchachos a la escuela, entonces este, pues estamos platicando, y dicen, pues vamos a conocer el, bueno es un parque, es el parque nacional, y ahí hay una cascada, creo que es la más grande de ahí de Oklahoma, y pues le digo, pues vamos, y de hecho no trajimos a Toby, porque ahí donde vamos no aceptan animalitos, así que lo fuimos a dejar al hotel, pero que creen, no se quería quedar mi Toby, nunca nos había hecho eso, es la primera vez, de hecho lo hemos dejado con la vecina, cuando salimos, y se ha quedado también ahí en el hotel, pero pues se había quedado tranquilo, pero anoche, no hombre, se nos puso, como cuando los niños no quieren ir a la escuela, así se nos puso, pero bueno, pues ahí lo dejamos tantito, y ya al ratito vamos a ir por él, no hemos comido nada, ¿y a qué hora están, amor? Son como las 7, ¿son como las 7, o a qué hora son niños? 7 y 40, ya van a ser las 8, ya van a ser las 8, fíjense, y no hemos desayunado nada, y pues ya pasamos el susto, ya tenemos hambre, ya pasamos el susto, no, por irme, si o quién nos manda, ¿verdad? Pero bueno, este, pues ahorita vamos a pasar a comer algo. Miren, ahorita, es un sistema nuevo lo que implementaron aquí en McDonald's, ahorita pusieron este tipo de pantalla, ¿se podría decir? ¿verdad? Sí. Es una pantalla. Ajá, y aquí uno escoge la comida que uno quiere comer, aquí puede uno pagar, y pues ya no necesita uno a pedir allá con la muchacha, claro, si te sientes más cómodo, también puede uno ahí pedir la comida, pero nosotros la estamos pidiendo aquí, miren, y aquí sale todo lo que ellos tienen, y ya uno nada más va escogiendo. ¿Me puedes quitar y poner lo que tú quieras? Sí. Ajá. 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 Bien clarita el agua. Qué bonito. ¿Ahora para dónde? ¿Es una cabaña? Ah, ok. Subimos ahorita a uno de los castillos que tiene el parque, pero da hasta miedo. Miren, está todo abandonado y ahí se oye como eco. Miren, se mira así. Lo único que me gustó aquí fue la vista porque miren, para allá está el río. Todas esas escaleras fueron las que subimos ahorita para poder llegar aquí. Y más para allá está otro castillo y ahí hay una familia, miren, se comprende que están pescando. Ahí va otro señor con sus niños. Hay mucha gente aquí porque también hay cabañas. Yo no sabía que había cabañas aquí para rentar. Pero es del mismo castillo, ¿no? Yo creo que ha de ser el baño, ¿no? Esta parte. Está más alejado. Sí. Y está la casa del ratón. Sí. Para la mascotita ahí. Da como un poquito de miedo este tipo de construcciones, sí. Y luego las escaleras, miren cómo están. Y la estación también, están los árboles, telones y secos. Ajá, todo seco. Miren, ahí está el otro. Para comer. Sí. Era el comedor. Y esta mesa sí para que se desbarate esta canijo. No, miren. Mira, tenían hasta paisaje ahí. El doctor sí sabía. ¿Verdad? ¿Es como una pintura? Sí. Es como una pintura, miren. También ponían sus decoraciones. Nada más que la banca ya se quebró. Mira, esa como para mirar para allá. ¿Como el mirador? Es mirar su banca. Ajá. Qué bonito. Está muy bonito aquí. Muy bonito. Nada más que eso sí, las escaleras nos dan una buena cansada. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué hay adentro. Aquí, ¿quién sabe qué será? Ay. Dicenme, dijo que aquí han de asustar. Es que en la noche, imagínate cómo se ve aquí. Aquí se escucha una eco, pa. Sí, porque está cerrado y pequeño. Pero se ve raro, mira. Ay. Ahí hay escaleras. Ahí hay escaleras. No, no te vayas a meter. No, vénganse niños. Oh, va para arriba. Pensé que iban para abajo. Hay más para arriba. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. Wow, está bien estrecho aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oh, todavía para arriba también. Sí, dale, dale. A ver. ¿Qué pasa? Espérame tantito. Vamos a ver aquí qué hay. Ay, ay, no hay nada. Mira, amor, la fauna que hay aquí en el área. Ajá, como la decoración de aquí, ¿no? Sí, mi amor, ahí voy, ahí voy. Miren, aquí está también este, su chimenea. Y tienen un cuadro ahí. Ando bien agitada, ¿eh? Este está más grande que el otro, ¿verdad? ¿Qué hay para allá? Vamos a poder ir para arriba. Oh, todavía se puede. Pero mira, aquí arriba también se ve bonito. Esa esplanada. Aquí arriba creo que está bien para unas fotos, mira. Mira. Wow, miren qué vista. Mira, amor, la gente hasta allá está, mira, arriba. Yo creo que se puede ir por aquel lado, ¿no? Es con escalar ahí. Wow. A ver si vamos hasta allá. Allá arriba, mira. Allá andan las personas. Hasta allá arriba, hasta allá arriba están caminando. Miren, allá hay más. Uy, todavía va hasta arriba. Te me hace que haya otra construcción arriba. Ok. A ver qué tanto aguantamos. Uy, uy, uy. ¿Verdad que sí? Aquí, pero allá se siente más frío. Creo que está más al aire libre. Miren, para allá hay escaleras también. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para allá? Sí, ahí otro. Sí, ahí otro. Sí, ahí otro. Ah, ay, ay. ya casi, ya casi ya casi llegamos miren miren como se ve ay, que bárbara me di mi buena agitada vamos y es que saben por qué se agita uno más porque viene uno hablando cuando no vienes hablando vienes como que más tranquila pero cuando se viene hablando se agita uno más wow pues yo creo que es para allá arriba donde va a dar allá no sé, pero ves esa línea al amor te puedes apintar ay, ojalá ahí sí se pueda oigan, yo no me he tomado ni una foto, hija sí, yo quiero unas fotos porque está muy bonito aquí a ver no que no querían fotos ya se les tomó, ya ven para dónde da este para otro castillo o no no, 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 está a la cima hay una camineta ahí hay para caminar oh, sí y ya lo siguieron vamos vamos no sean flojos no es de siempre y luego para regresar miren miren lo que nos espera no, pero las escaleras hay que bajarlas también será ay, sí miren 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 hermoso 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 el contraste de las montañas con el verde del agua todo todo super bonito y lo mejor el clima este ratito que llegamos sentíamos frío verdad pero ahorita ya caminando nos aguchornamos pero miren qué hermoso precioso precioso miren nada más y estos niños tomando fotos no se cansan de tomar fotos digan queso mi hijo está hasta el fondo mírenlo qué valiente de ir hasta allá llegamos al fin del mundo y no traemos agua amor ten cuidado igual pienso que sí oigan yo creo que ya tenemos como unas 10 millas que ya caminamos porque caminamos y caminamos y no encontramos el fin está súper grande aquí y luego tenemos una sed de perros ahora sí que eran por ahí lo que pasa es que no trajimos agua bueno si traje una botella pero se nos acabó en el camino y ya todo el transcurso de aquí del parque pues nada de agua y tenemos bastante no hombre si tenemos sed pues está largo el camino pero está bien bonito bien bonito imagínense cuando esté todo esto verde no se va a ver precioso se ve precioso se debe ver más precioso me encanta bueno nos encanta la naturaleza disfrutamos más este tipo de lugares que ir hacia la ciudad que nos gusta porque si nos gusta pero este tipo de lugares como que soy de aquí ay si esto es otra cosa aquí se respira se respira tranquilidad paz y pues está muy bonito m el pajarito y los pajaritos allá viene la gente de ten cuidado como se desplaza por acá va mira ven no mi hijo vente ten cuidado bájate de ahí qué hermoso se mira verdad amor está bien pero bien alto ahí es donde cae el agua hacia la cascada allá va mira mira tómense una foto acá leo hemos descendido hasta hasta el agua victoria estás peleando escalamos toda esa montaña parecía imposible pero logramos está bien alta amigos ahí está la cascada ahí está allá se prohíbe meterse para allá porque ahí te caes cuidado Pásale Pásale Nami Pásale Nami Cuidado Vamos a tomar agua Esta tienda está aquí Dentro del mismo parque Cuidado A ver si tienen los imanes Quiero llevarme Un imán de este lugar Los recuerditos Aquí tienen de todo un poquito también Están ahí Son estos chiquitos Ay mira A ver cuál de todos Oh estos Yo creo que para poner una foto Creo que sí Pueden poner una fotografía Miren Y acá hay estos ¿Cuál será el correcto? Mira mami me gustan más en cuadritos Para la foto Nos sacamos una foto Y la ponemos en el refri La podemos sacar una de las que nos tomamos Ajá ¿Nada más de estos tienen? Creo que sí A ver ¿De qué lado amor? Porque si no la otra opción sería esta Porque esta es tan bonita Son de madera nada más ¿Verdad? Sí Como las cabañas Ajá Pues yo creo que nos llevamos este ¿Esta? Ajá Ok Yo pensé que tenían como más coloridos Como de ahí Mira ¿No son? Creo que estos son Para las bebidas Oh para las tazas Ajá Están bonitos estos Pero no Oh ¿Tienen más? Aquí pero tienen nombres estos Ah estos con nombres Ajá Sí Pero yo nunca encuentro mi nombre en estos Son nombres de Ahí está Vicky Mira Vicky Oh pero es con I No con Y Ajá ¿Qué quieres? Ahorita voy a verlo Espérame Ah aquí hay Mira Aquí están estos Oh Mira aquí dice Oklahoma Creo que de estos Mejor Daya Ajá ¿De cuál? A ver ayúdame a escoger amor Mira acá están estos De este lado ¿Qué digan Oklahoma? ¿Crees? Mira Estos ¿Papi tiene tu nombre completo? Sí ¿Dónde hay? Ah mira aquí está el de la cascada Ajá Aquí está el de la cascada Mira este está bonito Allí está la máquina para hacer centavos Grabados ¿El cuál? Los centavos grabados Ah sí Ah a ver si le sacamos una Mira hija Está mejor el de la cascada Está mejor que esta Ajá Sí porque aquí tendríamos que ponerla Que también esta estaría bien para poner la foto de la cascada Con la cascada Ajá Las dos Me gustaron En la foto con la cascada O una foto solamente con la cascada No la que nos tomamos familiar Con la cascada estaría bien ahí Y acá hay más ¿Ya viste mami? Sí hay más Y alguien nos mira Mira ¿Qué es? Ay miren esto Qué bonitos ¿Ya vieron los niños? Miren 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 Y todos estos son llaveros Miren Miren los llaveros Son de espalda ¿Qué es eso que está ahí? Creo que también son imanes No Son para una chamarra Ajá Como este Sticker No Estas son las planchas en las chamarras Ah ok Sí Agarró tu suerte hermano Pues creo que nos llevamos este ¿Este? Pues no sé Pregúntale a tu papá A ver qué dice ¿Qué opina él? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos o los dos? Porque aquí podemos poner una fotografía O aquí está ahí la cascada Ajá ¿Cuál? ¿Los dos? ¿Los dos? Tan bonitos Los dos Por si no nos gusta la foto Solamente tenemos la de la cascada Con las selfies ¿Están tomándose? Bien relajadas las ranas Miren Bien relajadas Ay ¿Qué es esto? ¿Sabe qué es esto? ¿Va de las gorras que te gustan? Una ladyboy ¿Pero es como llavero o qué será? Sí, un llavero Ok Pon que te gustan allá No, yo no Soy talla 6 Miren aquí tienen todo para nadar Mira los sombreros Oh wow Como que Esta no me gusta ¿Te gusta esa? Sí Mira, mami Mira, ¿qué es esto? Las de manga Las plumas Muy bien exagerado Oh, están bonitos Son como Es como Es un gorrito Es un gorrito Es un gorrito Para los niños Mira un hacha Es un penacho Un penacho Están bonitos Al final nos decidimos por este imán Porque siento que es el más indicado Y pues ya ahorita vamos a ir a comer algo Porque ya tenemos hambre Y ya una vez que comamos Pues ya vamos a agarrar camino Porque tenemos que ir a recoger Bueno, ya llegamos aquí A donde vamos a comer Miren, ahí es Se llama dos ranas Este restaurante Pobres ranas Miren como las tienen ahí Vamos a ver que tal está aquí la comida Ya buscamos Y esto fue lo que nos recomendó Gugo Así que vamos a ver Se ve que está rico Sí, se ve que está rico Espero que sí Porque traigo mucha hambre Y yo tengo ganas de comer Como un platillo de camarones Desde que me levanté No sé Traigo antojo de camarones Y están los especiales que tienen el día de hoy Gracias Haga Acabamos de ordenar la comida y me gustó porque son bien amables nos atendieron pero bien rápido y pues miren, estamos mirando que tienen bastantes fotografías de artistas y mis hijos dicen que creen que ellos vinieron aquí a comer porque están autografiadas por ellos ¿verdad? y de este lado miren, están las guitarras también están firmadas muy bonito aquí acaba de llegar la ensalada miren nos trajeron galletitas para como botana ¿no? para las ensaladas y pues mi esposo fue al baño ahorita regresa pedí los camarones porque tenía antojo de camarones lo bueno que tuvieron ya llegó la comida Naomi pidió alitas wings y pidió papitas pero miren con queso tiene queso, tiene bacon y Dayana pidió una pasta Alfredo con pollito asado sí, muy rico miren mi Dani pidió costillita y le pusieron papitas y unas zanahorias que dicen que están cocinadas con canela y pues mi esposo y yo pedimos lo mismo miren camarones las zanahorias y su papa mashed potato o puré de papa miren que rico se ve ahora sí niños a comer ¿está rico? ¿deli, deli? es poter muy rico ¿cómo está niños? ¿cómo está? ¿está rico? provecho ya llegamos a Austin llegamos temprano pensé que íbamos a llegar más tarde y gracias a Dios llegamos temprano pero bien embarados miren quién viene aquí ¡Toby! ¿qué pasó Tobito? ¿cómo estás? amigos antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a gente hermosa así que queremos empezar saludando a María Nancy Benitez saludos también a Adriana Palomeque saludos a Esperanza Salvador Rodríguez saludos a Jessica Llanes y saludos también a María Martínez y ahora vamos a la sección de los cumpleaños queremos empezar felicitando a Leida Karen felicidades a Leiquita Ugalde Sánchez felicidades a Cintia Beltrán y también felicidades a Kelui González González y aquí están sus happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday a todos los cumpleaños happy birthday to you y bueno amigos esto ha sido todo por este video muchas gracias por estar viendo los mandamos besos abrazos y bendiciones a todos ustedes y nos vemos para el próximo video adiós y